Buen día, buen día, buen día. Muy bien, iniciamos el calentamiento. Vamos a comenzar haciendo dos minutos de cardio por una única vez. Cuando termino el cardio, que puede ser correr, remar, bicicleta, salto de soga, lo que tú quieras, vamos a hacer dos sets de los siguientes ejercicios. Diez repeticiones de dumbbell seat, good morning. Respiro, aprieto bien y bajo en dos segundos, sostengo un segundo abajo y vuelvo a subir, respiro, aprieto, aguantando la respiración, bajo en dos segundos, sostengo un segundo abajo y vuelvo a subir. Luego voy a hacer 30 segundos de isometric hold goblet half squat, ahí me quedo por 30 segundos, quietecito, y los otros 30 segundos haciendo con pulse, que se le llama esto, un rebote. De esto vamos a completar dos sets y pasamos al siguiente bloque.